Hola, buenas tardes. Bueno, Andrea, cuéntanos un poquito de tu historia, la raíz. ¿Cómo es que nace Andrea Andrade en estos concursos de belleza? Pues la verdad es algo que ya había pensado hace varios años participar. Me hicieron la invitación cuando tenía 16 años, pero bueno, sabemos todos que un requisito es tener la mayoría de edad, 18 años. Y ahorita tienes 20. Y bueno, me hicieron la invitación, seguí yo estudiando, seguí haciendo mi preparatoria, la terminé, me fui a, estuve viviendo un tiempo en Monterrey preparándome para meterme al certamen. No me metí siempre año pasado, me vine ahora para acá y fue cuando decidí meterme al certamen. Me estuve preparando desde enero en el gimnasio, bueno, la comida, la dieta, en clases de pasarela. Bueno, finalmente decidí meterme y bueno, me fue muy bien, gracias a Dios. Bueno, recordemos que Andrea está representando a Reynosa, estuvo representando a Reynosa, ahora a Tamaulipas y vamos a la Nacional, que de hecho ya está próxima. ¿Cuándo te vas a México? Sí, este, entramos a concentración el 4 de agosto. Estamos ahí dos semanas, después para posteriormente el 16 de agosto irnos a Chiapas, que es la sede, el Nacional este año, dos semanas también y luego el evento el 1 de septiembre. Perfecto, ahí está, para que esté muy pendiente para apoyar a esta persona reinocense. ¿Reinocense? Este, traigo un conflicto ahí, voy a explicarlo, voy a aprovechar. Yo nací en Nuevo Laredo, a los 6 años me fui a vivir a Ciudad Mante, Tamaulipas, y de ahí posteriormente me fui a, bueno, me tocó después representar a Reynosa. Entonces, si traigo un medio conflicto en que traigo unos, no es de Nuevo Laredo, no es de Mante, no es de Reynosa, los fans te delatan. Sí, pero, bueno, lo importante, digo, la verdad lo importante es que me siento súper orgullosa de representar a Tamaulipas, y digo, eso creo que es lo que debería importar y lo que me importa a mí, este, porque la verdad, digo, ahora sí más que Tamaulipeca no podría ser, ya ando por todos lados de Tamaulipas. Excelente, excelente representante tamaulipeca, entonces, la fecha exacta del certamen, ¿cuándo va a ser? Es el primero de septiembre, en Chiapas, en Tuxte Gutiérrez. Pues bueno, empieza ya la preparación, fuertísima, ¿algún traje típico que ya hayas elegido para representar a Tamaulipas? Todavía no, este, tengo entendido que lo de los trajes típicos son diseñadores, son 20 diseñadores que van a lucir en competencia el traje típico, pero ellos eligen a las, a alguna de las participantes que él decida que porten su traje típico, entonces, pues digo, por ahí me podrán estar viendo, igual y no, pero ahí andaremos. Excelente, pues bueno, me comentabas fuera de cámaras que ya has estado viendo algunas de tus contrincantes mexicanas, ¿qué opinas de eso? Así es, bueno, pues la verdad, este año está muy fuerte, está reñido, digo, bueno, me da mucho gusto que haya mujeres muy guapas en todo México, y aparte preparadas también, pero bueno, digo, echarle muchas ganas, prepararme también, como creo que todas mis próximas compañeras están haciendo, en clases, pues de pasarela, expresión verbal, expresión corporal, y digo, echando todas, todas las ganas para poder representar y poner en alto a Tamaulipas. Por supuesto, y algo muy importante es el apoyo familiar, ¿qué dicen tus papás? Me apoyan, no, ellos el día del concurso estaban tan felices, vi sus caras, fue una emoción muy, muy grande para mí cuando mencionaban mi nombre, pero cuando vi las caras de mi mamá y de mi papá fue algo muy bonito, la verdad, fue algo así de emoción, o sea, no les cabía la felicidad en la cara y se sintió, yo nada más entre que estaba perdida de por qué foto, entrevista y tal, los veía viéndome, y yo queriendo hablar con ellos, bueno, ya posteriormente tuve la oportunidad de estar con ellos, Sí, 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 muy felices. Bueno, una agenda muy apretada y de aquí en adelante, Andrea, muchísimas felicidades, enhorabuena, y muchísima suerte en el certamen nacional. Muchas gracias. Bueno, amigas de Un Mañana TV, gracias por acompañarnos y recuerden apoyar a este talento tamaulipero. Gracias.